Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y los voy a acompañar hoy en Quién tiene la razón y vamos a tocar varios temas que tenemos en la pauta, entre ellos, digamos, lo que se le viene al fiscal, al fiscal supremo Pedro Chávarri, porque su ex asesora ha dicho, ha dicho ya ante la fiscalía, que ella recibió simplemente órdenes, que ella recibió órdenes para ingresar a las oficinas lacradas por el fiscal José Domingo. Domingo Pérez, incluso ya algunos congresistas han anunciado que van a presentar una nueva, una nueva denuncia constitucional contra Pedro Chávarri. Vamos a ver cómo avanza esa denuncia en el Congreso de la República, pero hay varios temas, hay varios temas en agenda, otro tiene que ver con Fernando Ceballos y su hermana, que sigue profundo, ellos han sido condenados a 25 años por el delito de lavado de activos. Y sobre ese tema vamos a conversar con el fiscal, con el fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, para que nos dé luces y nos explique un poco la situación sobre este caso y los otros temas también sumamente importantes. Fiscal, muchas gracias por acompañarnos esta noche. No, gracias a usted por la invitación. Bueno, quería empezar con el tema, con el tema de Lupe Ceballos, ¿no? Porque se les condenó a 25 años por lavado de activos, un caso que hemos estado conversando, ha sido bastante largo, y uno de los detalles, y estaba el rumor de que supuestamente habían visto a la hermana de Fernando Ceballos a Lupe Ceballos, se había personado, digamos, a la audiencia para que le lean la sentencia, y el rumor era que se fue al baño y se escapó. Entonces uno dice, ¿cómo es posible una cosa así? Pero usted me decía que no ha sido tan exacto. No, lo que ocurre es que ella nunca entró a la sala de audiencias, es decir, nunca se presentó a la sala de audiencias, no ha estado presente, en consecuencia, ella se la sentenciaba en ausencia. Tengo entendido de que ella ya se ha comunicado con el medio de comunicación y ha aclarado el tema, que efectivamente acudió a las instalaciones de la sala nacional, pero no se presentó a la audiencia en sí. Y es por eso que, aduciendo que estaba mal de salud, según he escuchado en la prensa, ella se ha retirado. Bueno, ¿esto es gravoso, digamos, el hecho de acudir y...? No, porque mientras no esté sentenciada, no hay ningún problema, ¿no? Ella, su situación jurídica actualmente es la de no habida, y la sala en su... No prófuga, no habida. Digamos, el término prófugo es un término policiaco, el término procesal es de no habida, porque no está presente, y en consecuencia, la sala ya ha ordenado su ubicación y captura. Ok, entonces, ¿qué correspondería en este momento que la policía ya vaya...? No, en requisitoria se ejecute la orden de la sala nacional y la busque y la captura, no solamente a ella, sino a todos los que no han estado presentes. Lo que ella ha dicho, efectivamente, ya es que se va, digamos, a personar ante las autoridades para cumplir esta decisión del Poder Judicial, 25 años por el caso de lavado de activos. Pero es interesante remontarnos un poco al caso en sí, ¿no? Porque, digamos, este caso, en el caso de Fernando Ceballos, en realidad, no este caso en particular, tiene varias décadas, ¿no?, por el tema de narcotráfico. Claro, lo que ocurre es que el tema de Fernando Ceballos viene de la década del 90, donde él empieza a ser procesado por temas de narcotráfico. Incluso aparece en la lista de los más grandes narcotraficantes norteamericanos, ¿no es cierto?, en una lista de Estados Unidos. Y él es sentenciado ya a 20 años, actualmente está purgando condena por 20 años por delito de narcotráfico. ¿Desde cuándo? Él ya tiene actualmente como 10 años preso. Ya lleva 10 años. Ya tiene aproximadamente. Este es adicional, estos 25 años. Esta es otra condena. Y se le suman, este es por lavado de activos, ¿no es cierto? Sí, no, no se le va a sumar porque esta condena termina en 2034, porque se tiene en cuenta desde el momento de la formulación de la autoapertura de instrucción que da por este caso. Entonces, de esa fecha se cuenta el tema que ha estado detenido y obviamente descontando los años que ha estado detenido, según la sentencia, él estaría saliendo en el 2034. 2034. Si bien son casos distintos, el del narcotráfico y el otro es lavado de activos, entiendo que están vinculados, pues, de alguna manera. Definitivamente, porque el delito fuente para el delito de lavado de activos es justamente el delito de narcotráfico por el cual ya él fue sentenciado. Es decir, el origen del dinero ilícito que se lavó a través de las empresas como Aerocontinente ya es un tema que no está fuera de discusión, porque lo que se discutiera en un tema de lavado, lo que se discute es cuál es el origen ilícito. En este caso, el origen ilícito ya está plenamente probado porque ha sido sentenciado, incluso ya su sentencia ha sido confirmada por la Corte Suprema. Entonces, no tenemos problemas por el delito fuente. En este juicio lo que se ha hecho es procesar a las demás personas que están vinculadas a él, pero por el delito exclusivamente de lavado de dinero. Es decir, que lo ayudaron en su momento a Fernando Zavallos a lavar esa plata proveniente del narcotráfico. A través de una serie de empresas, entre ellas la más importante, Aerocontinente, y otras empresas que están tanto en el Perú como en el extranjero, en Estados Unidos, en Panamá, por ejemplo. Donde también en Panamá se abrieron cuentas bancarias. Y todos estos temas que hemos llevado a juicio han sido plenamente probados por el Ministerio Público. Y es por eso que hemos logrado, después de cuatro años de juicio, esta sentencia condenatoria contra 12 personas. ¿Fue largo el proceso? ¿Calificaría de largo, lento? ¿Bastante largo? Bastante largo porque estamos desde el 2004, por decirlo menos. ¿Por lavado de activos? Por lavado de activos. 2004. La acusación ha sido en 2016. Y del 2016 a esta fecha hemos estado en casi cuatro años de juicio oral. Obviamente por el caso muy complejo. ¿Qué pasa, Fiscal Cotrina, Chávez Cotrina, en ese caso? ¿Cómo es que uno investiga, digamos, en el 2004 y recién puede acusar en el 2016? Y hago el paralelo por los casos que vemos en el lavallato y uno dice, bueno, se está investigando, pero ¿para cuándo las acusaciones fiscales a los políticos, por ejemplo? Lo que ocurre es que el caso de Fernando Ceballos se lleva a cabo dentro de las normas del Código de Procedimientos Penales de 1940, que era un código que se caracterizaba por ser inquisitivo, secreto, reservado, lento para empezar. En cambio, los casos del lavallato están viéndose bajo las reglas del nuevo Código Procesal Penal, que es mucho más ágil. Y en estos temas del lavallato, obviamente vamos a tener este resultado con mucha más prontitud. Independientemente que ha de demorar unos cuantos años más, porque son casos muy complejos. No es cuestión de tener las declaraciones y mañana condenamos. Hay que corroborar la información, hay que hacer pericias. Ellos presentan sus pericias, presentan a sus testigos y obviamente es el juego del proceso. Y digamos, para volver al tema de Fernando Ceballos, que me parece interesante, el caso de la hermana, de Lupe Ceballos. Ella es condenada por lavado de activos, más no por narcotráfico. ¿Por qué? Porque uno podría decir, ok, pero eran parte de una organización criminal dedicada a blanquear dinero proveniente del narcotráfico. Sí, lo que ocurre es que ella nunca estuvo involucrada en temas de narcotráfico, pero sí estuvo involucrada en temas de lavado de activos. Es decir, son dos delitos totalmente autónomos, que tienen su propio procedimiento y que tienen su propio juzgamiento. Por eso que las personas que han sido sentenciadas están únicamente vinculadas al tema de lavado de activos en sus diferentes modalidades. La conversión, la transferencia, el ocultamiento de bienes, con la finalidad justamente de que no sean embargados y que se ingrese dinero a la economía formal. Lo que debe entender la población es que el delito de lavado de activos consiste en ingresar dinero ilícito a la economía formal de un país a través de diferentes modalidades. Eso es lo que se sanciona. ¿Cuántos otros investigados o sancionados hay? Son 12. 12. ¿Más familiares de Fernando Ceballos? Está Lupe Ceballos, está Winston Ricardo Ceballos González, su hermano, está su hermana Milagro Sangenina Ceballos, está su mamá María González Gavancho Víos Ceballos, está John Mejía Magmani, está Mónica María Córdoba, está Jorge Portilla, Felice Eugenio Fernández, Percy Angelo Araníbar, Pedro Cárdenas Gutiérrez y Arturo Sánchez Galdós. Las sentencias van entre 18 y 27 años. A Ceballos le han dado 27 años, a los otros le han dado 25 años y a la madre le han dado 18 años. Digamos, a nivel de lo que representa este caso en la lucha contra, no solamente el crimen organizado y el lavado de activos, sino contra el narcotráfico, es un caso emblemático. Todos recuerdan a Fernando Ceballos. Efectivamente, este es un caso que en su momento fue muy complejo, muy mediático también y obviamente por la cantidad de investigados que en su momento hubo, se convirtió en una investigación bastante difícil para el Ministerio Público. Pero gracias al trabajo de los fiscales de primera instancia, los jueces y también hay que reconocer el trabajo de la Procuraduría en este caso que ha colaborado mucho con nosotros, se ha logrado esta sentencia histórica para nosotros. Cambiamos un poco de tema, un tema sensible porque usted parte del Ministerio Público, tiene un alto cargo dentro de la Fiscalía y vamos a hablar del exfiscal de la Nación, Pedro Chavarri, que ha sido tremendamente cuestionado en su institución, sigue siendo cuestionado. Y lo que vemos ahora es su ex asesora, la persona que tuvo una versión al principio, que dijo que ella había ingresado a esa oficina, a la oficina lacrada por el fiscal José Domingo Pérez, por decisión de ella misma. Que ella tenía información de ella, personal muy importante en esas oficinas y desconocía la autoridad del fiscal José Domingo Pérez para lacrar esa oficina que no estaba dentro de sus atribuciones. Lo que ha dicho ahora, cambiando de versión, es que ella recibió órdenes del fiscal, del exfiscal de la Nación, Pedro Chavarri. ¿Complica la situación del fiscal Chavarri? Para empezar tenemos que decir que cuando un fiscal provincial lacra un ambiente, ese ambiente no puede ser violentado por ninguna persona. La única forma de volver a ingresar ese ambiente es que el propio fiscal que lo lacró, deslacre el ambiente y autorice el ingreso con presencia de un fiscal, lo que no ha ocurrido acá. Acá lo que ha ocurrido es que violentaron el acrado del doctor José Domingo Pérez en forma ilegal y obviamente esto ha merecido las investigaciones del caso. Eso le quería precisar en ese detalle porque yo más temprano conversé con el abogado del doctor Chavarri, el señor Pedro Chavarri, Jorge Peña, creo, Jorge Peña, el doctor Peña. Y lo que me decía es que el fiscal José Domingo Pérez no tenía atribuciones para ingresar a una de las oficinas que le pertenecían a uno de los asesores del señor Pedro Chavarri. ¿Estaba dentro de sus atribuciones? Es cuestión de posiciones de la defensa y del Ministerio Público. Yo tengo una posición. El que goza de la inmunidad constitucional es el fiscal de la Nación, no sus asesores. En consecuencia, la oficina del fiscal de la Nación, donde él despacha, para ingresar a esa oficina y llevar investigaciones, sí necesita, obviamente, la participación de un fiscal supremo. Pero el resto de personal que tienen oficinas contiguas no gozan de ese privilegio constitucional. En consecuencia, el doctor Domingo Pérez ha actuado dentro de sus atribuciones. Ejemplo, los asesores son personal de confianza del fiscal de la Nación. Los coordinadores somos personal de confianza del fiscal de la Nación. En ese mismo contexto, con esa misma reflexión del abogado de la defensa, mi oficina tampoco podrían allanarla, porque sería parte de la oficina del fiscal de la Nación. Y eso no es así. Claro. Ahora, lo que ellos dicen, y lo que dice la defensa de Pedro Chavarri, es que va a ser la palabra de su ex asesora contra la palabra del señor Pedro Chavarri. Sin embargo, también conversaba más temprano con el doctor Carlos Caro, y lo que me comentaba es que el hecho de que el fiscal Pedro Chavarri tuviese una posición, digamos, de jefe a subordinada, complica esa situación. Es difícil creerle que no le ordenó que intervenga en una oficina. Bueno, eso tiene que ser materia de una profunda investigación, porque conforme lo han dicho, es la palabra de la asesora contra la palabra del doctor Chavarri. Obviamente, el fiscal que va a investigar estos temas no se va a basar solamente en palabras. Tienen ustedes los videos, tienen ustedes la declaración de otros testigos, y entonces, él tendrá que sumar todos estos actos de investigación para poder determinar quién dio la orden, si es que la dio Gonzalo Chavarri, o de repente no dio la orden Gonzalo Chavarri. Eso tiene que resolverse en una investigación. ¿Cuánto van a pesar justamente lo que mencionan, los videos de seguridad que todos los peruanos hemos podido ver, y donde efectivamente vimos la presencia del fiscal Pedro Chavarri justo el día, si no me equivoco fue el domingo, o justamente el domingo, o sábado, una reunión de coordinación, porque lo que se ha aceptado, digamos, la defensa de Pedro Chavarri, es que lo citó para reunirse y coordinar una serie de temas. Bueno, el hecho de que un fiscal de la Nación te cite, él te puede citar a cualquier momento. En mi calidad de coordinador, ha habido momentos que los fiscales de la Nación me han citado los días domingo para trabajar temas urgentes, ¿no? O sea, no es novedad de que el fiscal de la Nación te cite sábado y domingo. Eso es normal en el trabajo que nosotros estamos, porque somos unas fiscalías operativas, y mucho más con sus asesores. El tema está qué conversaron y qué decisiones tomaron. Esa tiene que ser materia de investigación, ¿no? Y ahora, ¿cómo puede avanzar este caso? Porque entiendo que todo sigue detenido mientras no tengamos la nueva Junta Nacional de Justicia, que falta implementarse, que tiene que implementarse para que vea, digamos, este tipo de casos por el rango que tenía, al menos, el fiscal Pedro Chavarri, que sigue siendo fiscal supremo, además, ¿no? No lo puede investigar, entiendo, hasta que esta Junta Nacional quede implementada o las subcomisiones del Congreso levante su inmunidad. No, lo que ocurre es que por el cargo que él tiene de fiscal supremo, el único que lo puede investigar en estos momentos es el Congreso de la República, a través de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Tengo entendido de que hay congresistas que van a plantear una nueva acusación constitucional, y es en ese foro del Congreso de la República donde se tiene que deslindar la responsabilidad, y luego el Pleno del Congreso determinará si es que le levanta el fuero y lo acusa por los delitos que crean convenientes que ha cometido, y luego de ello pasa al fiscal supremo para que tome ya las medidas correspondientes para ingresar a una investigación preparatoria y continúa la investigación. Es decir, y esto es importante, ¿no? La Junta de Fiscales Supremos no puede tomar ninguna decisión o ninguna acción disciplinaria, por ejemplo, o de apartar momentáneamente al fiscal Pedro Chavarri mientras continúe? No está dentro de las facultades de la Junta de Fiscales Supremos tomar ese tipo de decisiones contra ningún fiscal supremo. Solamente lo puede hacer el Consejo Nacional, que ya no existe, o la Junta Nacional, que se va a implementar, y en este caso el Congreso de la República. No hay otra. Ahora, digamos, estas constantes denuncias contra una persona en particular, en este caso el exfiscal de la Nación, Pedro Chavarri, ¿siguen afectando, digamos, al Ministerio Público en sí luego de que haya cambiado ya de cabeza o de liderazgo? Yo creo que ya no, porque ya nosotros tenemos una nueva fiscal de la Nación, que es la doctora Zoraida Ábalos. Ella está empeñada en levantar al Ministerio Público de los escombros en que nos habíamos encontrado. Está tomando decisiones correctas. El día de hoy ha publicado en El Peruano una resolución declarando en emergencia al Ministerio Público. Son acciones pertinentes y que van a servir para fortalecer al Ministerio Público como institución y fortalecer a las fiscalías emblemáticas, como el caso de las fiscalías que estamos viendo crimen organizado y las fiscalías que están viendo corrupción de funcionarios. ¿Se sentían en escombros? ¿Es la sensación? Bueno, después de todo lo que hemos pasado, yo creo que el Ministerio Público fue un terremoto de grado 10, ¿no? Bueno, entonces estamos levantándonos. Pero estoy seguro que la doctora Zoraida Ábalos, con la experiencia que tiene y con los que los conocemos, ella va a tomar decisiones correctas. Y todos los fiscales en sí tenemos que cerrar filas ante nuestra fiscal de la Nación, porque no se trata de personas, se trata de nuestra institución. ¿Y ese terremoto? No puedo ser creíble, porque además hay que recordar algo. Esta organización criminal de los Cueños Blancos se descubre gracias a la participación de las fiscales contra el crimen organizado. O sea, esto no ha sido hecho por un tema ajeno. O sea, somos los fiscales los que hemos descubierto cómo tomaron por asalto el Poder Judicial del Callao y el Consejo Nacional de la Magistratura, gracias obviamente a la utilización de técnicas especiales de investigación como es las escuchas telefónicas. O sea, nosotros los fiscales hemos descubierto esta mafia, por decir así, dentro de nuestras instituciones y obviamente eso se tiene que reconocer. Incluso ellas habían denunciado, ¿no? Las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro habían denunciado que se ponían, digamos, barreras a su trabajo y a su labor en medio de esta investigación a los Cueños Blancos. No, fíjense que yo creo que voy a aclarar eso, porque yo soy el coordinador de ellas también, como me indicaron. Ellas han contado con todo el apoyo siempre. El apoyo y la coordinación ha sido, digamos, desde el primer momento, brindarles el 100% de apoyo. Le hemos dado fiscal, le hemos dado... ¿No se le daba carga adicional? No, lo que ocurre es que ellas tienen su carga adicional. Ok. Dentro de sus investigaciones, una de las investigaciones era justamente la de los Cueños Blancos. Y cuando ya se descubre ello, se le da un ambiente, ya no en el Callao, porque ellas despachan en el Callao, son fiscales en el Callao. Se las trae por medida de seguridad a Lima. Ellas tienen toda una oficina bien implementada en Lima, con toda la seguridad del caso, para que tengan la tranquilidad y puedan poder hacer la investigación con el profesionalismo que ellas les caracteriza. Y obviamente, en ese despacho se les ha dado el personal administrativo, los temas logísticos. O sea, ellas cuentan con todos los medios necesarios como para que puedan ejercer sus investigaciones con la tranquilidad que necesitan, obviamente. ¿Y ustedes se encontraban, digamos, en escombro después del terremoto de grado 10, solamente por causa, digamos, de los cuestionamientos al fiscal Pedro Chavarri? ¿O esto venía, digamos, porque había pues una red, lo que aparentemente ha sido una red de crimen organizado, que tenía fiscales, jueces, abogados? Todo eso apuntó y obviamente sumó para que el Ministerio Público tambalee, pero como les digo, este terremoto, el epicentro fue el Callao. Y el terremoto se da y se descubre porque se llega a determinar pues toda una red que había tomado por asalto la Corte Superior del Callao. Y repito, gracias al trabajo valiente de dos fiscales de crimen organizado. ¿Cómo avanzan esas investigaciones? Que son sumamente complejas también. Lo que ocurre es que esta es una investigación muy grande. Claro que sí. Y esta investigación ha sido dividida en cuatro partes. La primera parte, que es la investigación contra abogados y personal administrativo del Callao, lo tiene la doctora Sánchez. Entre ellos los empresarios como Camayo, ¿no es cierto?, Oviedo, etc. Otro grupo que son los fiscales y jueces de primera instancia porque tienen una protección legal, lo ve la fiscal superior del Callao. Otra parte, que son los fiscales superiores y vocales superiores, lo ve nuestro fiscal supremo de corrupción, el doctor Fernández Alarcón. Y el resto, que son los aforados, llámenes a los que tienen grado de supremos y los miembros del ex-Consejo Nacional de la Magistratura porque tienen el aforo constitucional, lo ve el doctor Pablo Sánchez. Es decir, el mismo caso, pero por mandato de la ley se tiene que dividir, digamos... ¿Esto complica la investigación? Yo creo que no, porque hay una coordinación entre los fiscales. Ya la semana pasada, por ejemplo, se ha pedido la prisión preventiva de cuatro jueces del Callao, que obviamente esperamos que en estos días la Policía Nacional logre su captura. ¿Cuál es la percepción dentro del Ministerio Público, usted con un cargo tan importante? ¿Sienten que el Ministerio Público ya está limpio, por ejemplo, de los cuellos blancos o todavía hay infiltrados o esta organización criminal sigue enquistada y esperando el momento nada más para atacar? Yo creo que con el golpe que se ha dado, sobre todo en el Callao, nosotros hemos logrado limpiar la casa. Pero obviamente el Ministerio Público no es el Callao, el Poder Judicial no es el Callao, es a nivel nacional. Creo que este es el momento de que nuestros fiscales de control interno a nivel nacional, la OSMA, el Ministerio del Poder Judicial a nivel nacional, también hagan su trabajo y hagan una labor de prevención, porque aquí lo importante no es descubrir cuando ya deninquiero, sino descubrir qué jueces y fiscales están en malos pasos y espectorarlos de la institución. Justamente hablando del Callao, quería aprovechar para cambiar el tema porque está el caso de Félix Moreno, el exgobernador regional del Callao, que está en este momento prófugo, no ha habido y lo que se está pidiendo es mayor recompensa, se está ofreciendo más plata para ayudar a la captura de Félix Moreno, pero uno dice que esto es increíble porque el señor Moreno ya estaba con una prisión preventiva y la información que ha llegado al Brasil es sumamente más sensible, agrava su situación y se fue. Hay que tener en cuenta algo, nuestro fiscal que está a cargo del caso en su momento pidió que se revoque la comparecencia con restricciones y que se convierta esa comparecencia en una prisión preventiva, el juzgado no denegó, luego fue sentenciado, ya no se presentó a las audiencias, tiene dos sentencias y en este momento está en calidad de no habido y obviamente parte de la política del Ministerio del Interior es ofrecer recompensas para que la población dé información donde se pueda encontrar. Hay un detalle interesante que me comentan que Moreno es el que está ofreciendo más dinero para no ser delatado, es algo insólito. Son parte de las estrategias de estos delincuentes, obviamente no quieren enfrentar a la justicia y quieren ofrecer mayores recompensas a las personas para evitar justamente su detención. Bueno, y el caso, y Moreno está vinculado no solamente a la red de los Cuellos Blancos, sino al caso Lavallato, un caso sumamente sensible, usted mismo ha mencionado, es un caso también complejo. Y lo que ha pedido, lo que ha pedido y quería saber su opinión ahí el Ministro del Interior, el Ministro Morán, es que deberíamos darle prisión, no, no prisión, arresto domiciliario, arresto domiciliario a todos los investigados por el caso Lavallato. Yo creo que esa es una decisión que tiene que tomar el Poder Judicial dentro de su autonomía. Y creo que además el arresto domiciliario no es para cualquiera, tiene sus reglas. O sea, el arresto domiciliario es para personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas o personas enfermas. O sea, no a cualquiera le vas a dar arresto domiciliario, porque si no creamos un mal precedente. Si es que están investigados por delitos graves y existen los elementos de convicción que los vinculan con el hecho criminal y existe riesgo de entorpecimiento a la investigación o peligro de fuga, tiene que haber una prisión preventiva, ¿no? En el caso de los políticos, por ejemplo, hemos visto varias investigaciones. Acá no interesa si son políticos o no. Acá, simple y llanamente, los que cometieron delito tienen que ir a la cárcel. ¿Mala revocada o mala la decisión del Tribunal Constitucional, por ejemplo, cuando se presentó este recurso de apelación del Merferles Presidente Humala y su esposa Nahín Heredia, que finalmente lo sacó de la cárcel? Bueno, ese es un tema bastante complicado, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional analiza los elementos y establece que en ese caso en concreto no se habían cumplido con los elementos y las exigencias que exigía la norma, ¿no? Y obviamente es una decisión que nosotros podemos compartir o no, pero tenemos que respetarla porque es emanada por lo máximo. ¿La comparte? No la comparte usted. Yo no la comparto, pero la tengo que respetar. ¿Pero sería el camino también para Keiko Fujimori, por ejemplo? Bueno, eso dependerá del Tribunal Constitucional en su momento. Si es que la defensa de Keiko llega al Tribunal Constitucional, ya veremos qué decide el Tribunal Constitucional. No quería acabar esta entrevista fiscal sin hablar del tema presupuestario, que me parece sumamente importante y clave porque usted ha mencionado varias veces y se ha quejado, pues, porque le faltan recursos para la lucha contra el crimen organizado, ¿no? Yo entiendo que ustedes solicitaban al Ministerio de Economía cinco millones de soles porque los recursos que tenían para este año eran dos millones de soles que se le iban a acabar, creo, en el verano, en mayo, en mayo de este año. Bueno, nuestra fiscal de la Nación, conjuntamente con la gerente general, ya han hecho el pedido adicional, tengo entendido, al Ministerio de Economía para que nos den un presupuesto valga de redundancia adicional para poder cumplir con nuestras funciones hasta el mes de diciembre, ¿no? Esto está en manos exclusivamente del MEF, del ministro Carlos Oliva. Efectivamente. Perfecto, fiscal, muchas gracias, muy gentil por acompañarnos esta noche. El fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador, coordinador de la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Con eso nos vamos a una pausa. No se despeguen porque ya venimos a analizar la coyuntura política con Fernando de Altuve, el analista político Fernando de Altuve y el expresidente del Congreso, Antero Flores Arauz. No se vayan. Uy, mister, el escuentito es simboleta. Llévelas así nomás, le conviene. No fue maestrazo, tenemos que cumplir con el IGB. Solo así el estado tendrá más recursos para luchar contra la desnutrición y el maltrato a la mujer. Tienes razón, mister, ahora voy por su boleta. En el Perú, elige B y renta son los impuestos más importantes. Pide boleta, juntos hacemos más. Sunat, el Perú primero. La mejor mezcla no tiene un solo ingrediente. Por eso Estudio 92 preparó para ti Estudio Paz Lollapalooza Chile. Un pase para el festival con la mezcla musical perfecta. Para ser uno de los cuatro ganadores de esta increíble experiencia, sintoniza Estudio 92 e ingresa a nuestra web. De vuelta al cole con todo. Aprovecha. 30% de descuento en miles de mochilas, maletas, zapatos y zapatillas. Más 10% adicional, exclusivo con tu CMR. Solo en falabela y falabela.com. Otro año, lleno de retos y trabajo. Ha sido duro, pero el negocio va quedando listo para la campaña. Porque con tal de sacar adelante a mi familia, todo este esfuerzo vale la pena. Y en mi camino siempre está Caja Arequipa que me acompaña. Y me da un crédito al toque para poder estar preparada para la campaña escolar. Y a mis clientes también, para que puedan afrontar sus gastos escolares con tranquilidad. Sabemos por qué chambeas. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. De vuelta al cole con todo. Aprovecha. 30% de descuento en miles de mochilas, maletas, zapatos y zapatillas. Más 10% adicional, exclusivo con tu CMR. Solo en falabela y falabela.com. Radio Oxígeno presenta por primera vez en el Perú. J.R. Richards, la voz original de Tishwater. Este viernes 29 de marzo en Barranco Arena. Llega a Lima el sonido de toda una generación. Contra tu entrada en Plaza Bea y Divanda. Licenciado por Updike. Produce Audio Factory. La vida no es tan fácil. Lo sabemos. El tráfico es horrible. Pero siempre puedes levantarte más temprano y elegir la mejor ruta. Mejorar tu vida es tu decisión. Nosotros queremos que siempre estés bien. Y por eso estamos encendidos. Para darte la información que tanto necesitas. Radio Oxígeno. 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 Vemos el mundo diferente Porque respiramos música Radio Oxígeno Clásicos del Rock and Pop Tres sujetos armados nos están asaltando Cuando estés lejos de sentirte seguro Contacta al Rotafone La línea de ayuda más efectiva Llámanos al 438-8008 Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431013 O encuéntranos en Facebook y Twitter Usando el hashtag Rotafone Ayudemos a todos nuestros hermanos Que sufren por huaicos, derrumbes e inundaciones RPP Te invita a colaborar llevando agua embotellada Frazadas, alimentos no perecibles A los puntos de acopio En el edificio de RPP Avenida Paseo de la República 3866 en Isidro O en el local de Cáritas del Perú Ubicado en calle Omicron 492 Parque Internacional de Industria y Comercio Callao También puedes realizar un aporte económico En las cuentas del BCP a nombre de Cáritas del Perú Para mayor información ingresa a rpp.pe Es momento de ayudar Perú da la mano ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila Películas en cartelera Canciones del momento Exposiciones de arte Funciones de teatro Con nosotros siempre estarás En Primera Fila De lunes a viernes A la 1 y 30 de la tarde Por RPP Televisión Mantente conectado a la información rpp.pe En todo momento y en todo lugar Desde todos los medios smart digitales rpp.pe Las noticias del Perú y el mundo Al instante Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio Ahora en RPP Player Entra a rpp.pe Busca mi novela favorita Dale click y listo 15 obras de la literatura clásica Con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa Mi novela favorita RPP Player Pon el tiempo en tus manos Bueno y para analizar varios temas de coyuntura Y ahí estamos aquí en la mesa de análisis Con Fernan Altuve Y analista político Fernan Altuve Y el expresidente del congreso Antero Flores Arauz A quienes les agradezco por acompañarnos Esta noche Muchas gracias señores Encantado de estar acá Muchas gracias Y quería empezar con el tema Del ex fiscal de la nación Pedro Chavarri Y la Digamos el testimonio De su ex asesora Que ahora dice Que ha cambiado de versión Que ha cambiado Y dice que Ella recibió órdenes Directas del fiscal Pedro Chavarri Para ingresar a una oficina lacrada Por el fiscal José Domingo Pérez Yo he escuchado Y conversado en la mañana Con la defensa De Pedro Chavarri Y lo que ha dicho Es que es su palabra Contra la de Chavarri Bueno Es una situación compleja Porque La verdad es que Se ha dicho una cosa Después se dice otra Esta señora dijo una cosa primero Ahora ha cambiado de posición No sabemos si se está Acogiendo una colaboración A veces Esa colaboración Habrá que probar Lo que dice No basta el dicho Si se ha cogido una colaboración No basta el dicho Pero A ver Yo lo que no entiendo es Por qué Cuál es la finalidad De continuar con el tema de Chavarri O sea El señor Chavarri Se le pidió una cosa Que diera un paso al costado Que no tenían un cuestionamiento Contra su función de fiscal Sino contra su función De fiscal de la nación Se dio el paso al costado Ya no se está ocupando De estos temas Y siguen Y siguen Y seguimos Y seguimos con el tema Entonces Yo la verdad Hay un tema importante Hay un montón de temas importantes Porque El hecho El hecho de que un fiscal De la nación Le pida a su asesora Que ingrese a una oficina lacrada Para sustraer documentación Digamos Que había en esa documentación Poder inclinarlo No Pero el punto es No se puede dejar de lado No, a ver El punto es el siguiente ¿Hay suficiente evidencia Para poder concluir Que lo que dice esta señora Es verdad? Claro Pero por eso Se tiene que investigar Pero nadie está en contra Que se investigue El problema es que Ahora el tema Vuelve a ser Chavarri Y todos los otros temas Pasan a segundo orden O sea Ya El señor Chavarri Dejó de ser fiscal De la nación Pero el señor presidente De la república Sigue siendo presidente Y nadie le pide pregunta Sobre sus temas Con las consorciadas Bueno El Frente Amplio El Frente Amplio Ha dicho que también Va incluso Va a pedir la vacancia La vacancia Que podría pedir la vacancia Del presidente Vizcaro O ese tema De lo mismo De lo mismo que digo No doy el paso Para avanzar Al otro Que se investigue Tampoco digo que Vaquen al señor Al señor presidente De la república Pero por Dios O sea Aquí parece Como que Yo saco una cosa Para tapar una Y yo saco otra Para tapar otra Entonces parece que Estamos en un juego De cortinas de humo ¿Quién hace La mejor cortina de humo? ¿Y qué se quiere tapar Con esa cortina de humo? Bueno Se quiere tapar Que lamentablemente El presidente de la república Yo creo que ha entrado En un proceso negativo Al no cortar Con estas dimes y diretes Y él ha quedado En cierta manera Enredado ¿Está detrás Digamos Del testimonio De la ex asesora De Chavar El presidente Vizcarra? No sé si estará Detrás del testimonio Pero de quien le juró Guerra a muerte A Chavarra Ha sido El señor Vizcarra Eso es evidente Porque intervino En el tema Del fiscal de la nación Desde que esto comenzó Pero no le hace lógica Don Fernan Que digamos Siendo el fiscal de la nación En ese entonces Pedro Chavarri Superior Y está ya su persona De confianza Le pida Oye Ingresa a su oficina Y saca todo lo que puedes A ver Número uno Si eso ha ocurrido Porque tiene que presentar La señora Evidencia Porque es su palabra Si eso ha ocurrido Está muy mal Pero está mucho peor Que el presidente De la república No aclare La situación De las consorciadas ¿Quién tiene más responsabilidad? ¿El fiscal O el presidente? ¿Quién maneja Más recursos? ¿El fiscal O el presidente? ¿Quién ha entregado Contratos Direccionados Desde que es presidente De la república A diestra y siniestra ¿El fiscal O el presidente? Ah pero usted está poniendo Está poniendo el tema Del fiscal Chavarri Pero por supuesto Al lado del presidente De la república Porque hay doble moral Porque está Porque hay doble moral Pero está asumiendo Que el fiscal Que el presidente Vizcarra Está detrás No Que aquí Hay gente Que por tapar Al presidente Ataca al fiscal Y hay gente Que por defender Al fiscal Ataca al presidente Entonces estamos Entre dos cortinas De humo Cuidado Aquí el tema Ojo que este es Un testimonio De la ex asesora Ante la fiscalía Le actuó acceso Y le dio otro Testimonio Que decía lo contrario O sea que su Palabra es Ella contra ella Vidaurre contra Vidaurre El punto es ¿Dónde está La evidencia? ¿Tenemos evidencia Que corrobore su dicho Uno u otro? Ninguno Entonces ¿De qué Estamos hablando? ¿Es una cortina De humo Don Antero Como menciona Fernan Altube? No tengo idea Porque no soy Especialista en humos Lo que sí Hay una situación Complicada Porque ha habido Una Primeramente Ha habido una Denuncia De que Se deslacró Indebidamente Oficinas Lacradas De la fiscalía Luego se dijo De que la Resolución Del juzgado Había estado Mal hecha Y que se refería A unas oficinas Que no eran Necesariamente Las que se habían Lacrado Estoy poniéndome Simplemente La sucesión De hechos No sé Cuál es la verdad Después La señora Asesora Del doctor Chávarri Que es una Ex parlamentaria Y una persona Conocedora De todas estas cosas No es una chica Que acaba de salir Del Senecape No Es una persona Que ya fue Este Parlamentaria Hace varios años Etcétera Y que ha estado Ayudando al doctor Chávarri En las cosas Comunicacionales El doctor Chávarri Ella Primero Se dice Y luego Se dice Como lo ha Dicho Luis Fernán Luego El doctor Chávarri Dice Que él No ha ordenado Nada Pero estaba Con todas las Personas de seguridad Y está firmado Que salían De ahí ¿Cuál es la verdad? No la sé Pero que tiene que ser Investigada No me cabe duda Ahora Lógicamente La oportunidad De las cosas Te hace sospechar Como ha dicho Luis Fernán Pero que tiene que Investigarse Tiene que investigarse Hay un tema ahí Que menciona La defensa De Pedro Chávarri Que ellos Digamos Siguen sosteniendo Que el fiscal José Domingo Pérez No tenía Atribuciones Para ingresar Y lacrar Una oficina De los asesores O ex asesores Del fiscal De la nación Sin embargo Hoy día Justo conversamos Hace unos minutos Con Chávez Cotrina Habría que ver Cuál fue la resolución Del juez Yo no la he leído Pero digamos El fiscal José Domingo Pérez Estaba yendo Más allá De su atribución O digamos El juez Richard Concepción Carguancho Que dio Finalmente La orden O aceptó Este pedido De la fiscalía Podía ingresar A una oficina De un asesor De Pedro Chávarri O por ser fiscal De la nación Estaba yendo Más allá De sus atribuciones A mí me parece Que estaba yendo Más allá ¿Por qué? Porque tú tienes Que buscar En lo que son Procesos A magistrados Sean del poder judicial O sean del ministerio público A tus pares Cuando tú Un inferior Encuentra algo Que pudiera ser Investigable Respecto al superior Va al superior mayor Para que nombre Alguien del mismo nivel No tengo En la mente El decreto Legislativo 52 Que es la ley Orgánica Del ministerio público Lo que te estoy diciendo Es lo que he sabido Siempre Y lo que te dice La lógica Ahora No sé Si en este Decreto Legislativo 52 Hay una norma Expresa Que te diga eso Si no lo hubiera Si lo puede hacer Este El doctor Bueno El tema es que genera Suspicacias Pues ¿Qué había En esas oficinas? ¿Qué tipo de documentos Se sustrajeron? Entonces Porque el caso Al caso del que se investiga Al señor Pedro Chavarri No es por robar billeteras Se le investiga Por formar parte De la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto El propio fiscal Chávez Cotrina Acaba de decir acá Que el grado De escombros En el que se encontraba El ministerio público Era producto De un terremoto Grado 10 Mira ¿Qué habrá sucedido? No lo sé Pero que genera Sospechas Por supuesto Cuando se lacra Una oficina No se lacra Porque adentro Hay papel higiénico Esto es evidente Es porque debe haber Algunos documentos Que deben generarte Algún tipo de investigación Dos Cuando sacas Esos documentos Y rompes Hasta Deslacra Las oficinas Sin autorización Y te llevas Bolsas O cajas De documentos Oye La sospecha Es mayor En consecuencia Si tiene que investigarse Qué decían Los documentos De qué se trata Etcétera Porque da la impresión Pues que Acá no se estaba tratando Y qué te digo Pues de los manuscritos Del mar muerto Ni mucho menos ¿No? Acá había algo Algo raro Bueno entonces La subcomisión De acusaciones Constitucionales Debería pues ya Levantarle El Congreso De república Debería levantarle La inmunidad A Pedro Chavarri Para que Nadie dice Que lo mandemos A la cárcel Pero para que El hombre Sea investigado No sigue siendo Fiscal Supremo A ver Vamos a retroceder Al punto inicial Se supone Que el señor fiscal José Domingo Pérez Encontró Alguna razonabilidad Para hacer Una investigación Tomando Una investigación Directa Sobre oficinas Vinculadas Al señor Pedro Chavarri Y sus personas De confianza De confianza Si eso es así Como dice Antero Lo que es la estructura Funcional Del Ministerio Público Y del Poder Judicial Él tenía que ir Y apersonarse A un fiscal supremo Y pedirle Que ese fiscal supremo Fuera donde El vocal menos antiguo De la Corte Suprema Y que ese vocal Menos antiguo Ordenara El lacrado La autorización Del lacrado A la oficina Pues estás hablando De un supremo No es un fiscal De primera O de segunda instancia El que puede agarrar E intervenir Las oficinas De un superior No lo puede hacer Asumiendo Asumiendo Que la oficina Sea De Digamos Del Del fiscal De la nación O del entorno O del entorno Funcional Es así Lo dice Así Tiene que ser El entorno Tiene que ser El entorno Porque son los Colaboradores directos Porque le escuché Al fiscal Cotrine Y me decía Que él también Como ser coordinador Es un cargo de confianza Entonces también No, no, no Perdón Los supremos Tienen un fuero Y lo señala la constitución Bajo ese criterio Yo digo Mire, un momentito El presidente De la república Tiene fuero Pero el secretario general De la presidencia No Entonces yo voy Y lacro Toda la secretaría general De la presidencia De la república Y no la presidencia De la república Por favor Estamos haciendo Estamos jalando Una situación Lo que tiene la protección Es la presidencia De la república Y en el caso Ha sido generada Por una tinterillada Del fiscal José Domingo Pérez A ver, pero no haría bien Pues el congreso La república A levantarla No estamos diciendo Que lo condenen No, no, no Uno comienza Una tinterillada Y entonces Todos los demás Tienen que alinearse A la tinterillada No, pues No, no, no A mí no me parece Y si eso lo van a llamar Blindaje Llámenlo como les dé la gana Pero aquí hay que respetar El fuero Y las instituciones Y uno no tiene por qué Tener miedo De que le digan Blindador Y todo lo más Que digan lo que quieran Aquí un fiscal De un rango inferior No puede Como un juez De rango Que tengan lo que tengan Justamente por eso No, porque O sea que hoy día La calle Es el palacio de justicia No, pero si hay un fastidio Popular De sentir que el congreso De la república Está blindando A un señor Que está involucrado Porque dicen Que está blindando Porque no dicen Que se defiende En fueros No permitiendo Que magistrados De instancias inferiores Se salten Las instancias superiores Porque hoy día No nos gusta el señor Chavarri Pero si mañana Hace eso ese señor Con el señor Con usted y conmigo ¿Qué vamos a hacer? Porque hoy día Se vulnera a uno Que parece grande y poderoso Y mañana se vulneran A todos los demás El derecho está para garantizar Al grande y al chico Esa es la verdad Lo que dice Luis Fernández Tiene absolutamente lógica Porque hoy día Seré en el ministerio público Y mañana puede ser ¿Qué te digo? En el ejército Un teniente Que esté en el cuerpo Jurídico militar Dispone Este Investigar Al ¿Qué te digo? Al comandante general Del ejército No tiene lógica Vas Donde el ministro Y el ministro Nombrar un general Entonces debe ser denunciado El juez Richard Concepción Carguancho Por ir más allá De sus atribuciones Al permitir el ingreso A una oficina De un asesor Ojo Del fiscal de la nación No Número uno Es un asesor O es la oficina Del fiscal de la nación No Era una oficina No asesor No Del fiscal de la nación Sus asesores Tú tienes un área En que está el fiscal De la nación Pero están su secretaria Sus asesores Claro Todo lo que es Su despacho Su despacho Eso está definido Entonces Por supuesto Definitivamente le pertenecían Al fiscal de la nación Pero sin ninguna duda Yo no puedo saber Cuánto ¿Por qué no denuncian A Richard Concepción Carguancho Debería estar fuera El juez Que se defienda Tiene sus abogados Pues por qué no se defenderá Ese es su problema Yo lo único que digo es Señores Hay que defender Los fueros Y las instancias Todo lo que han hecho Lo han podido hacer Con un Supremo ¿Por qué no lo han hecho Con un Supremo? Porque El señor Chavarri Está sometido Al vocal menos antiguo De la Corte Suprema Si ese señor Considera Y no está en colusión Con un fiscal Que ese señor Ha actuado mal Y que se tienen que tomar Y que se tienen que lacrar Las oficinas Del señor fiscal De los asesores De la secretaria Para usted entonces Richard Concepción Carguancho No, no, no Yo no he dicho eso Yo lo único que he dicho Es que un vocal supremo Ha podido hacer Exactamente lo mismo ¿Por qué en el Perú Queremos jueces Con nombre y apellido? ¿O es que acaso Que el Poder Judicial No es impecable? ¿Y a usted, don Fernando No le llama la atención Que habría en esas oficinas? ¿Qué tipo de documentación? Eso decimos que tiene que investigar Me muero de curiosidad ¿Qué hacemos? El Congreso de la República No lo permite No es el Congreso No es el Congreso Tiene que pasar por azúcar No señor Es el fiscal Que ha hecho un procedimiento Indebido Con un juez Que no corresponde O sea Si a usted lo detiene Un juez que no es de su jurisdicción Y lo mete preso ¿Quién es la culpa? Me parece rarísimo Que Richard Concepción Carguancho Entonces ya no esté fuera El Poder Judicial Se ha sido más allá De sus atribuciones Y permitir el ingreso A una oficina Que, digamos Bajo el argumento de ustedes Le pertenece al fiscal Es el juez más protegido del Perú Porque es un héroe nacional Lo toman hasta cuando va a votar No, no, no Pero bueno Cambiamos de tema Cambiamos de tema Perdón Las irregularidades Que pudieran existir Son subsanables Todos estos defectos Son subsanables Y se pueden arreglar Pero El meollo del asunto Es que los fiscales supremos Varios No solamente el doctor Chávarne Han permitido Que inferiores jerárquicos Se les prendan Oye Aquí Una persona Que te trae el café Te tira el café en la cara Y va a seguir en el canal Ni hablar pues Entonces Se ha permitido Desde arriba Que los desde abajo Vayan más allá De lo que les corresponde El problema Es que después de que En julio del año pasado Todos los peruanos Escuchamos Lo que escuchamos En los audios Del escándalo A los hermanitos Hablar De cómo hacemos con esto Cómo hacemos con el otro Lamentablemente Lamentablemente Y sé que hay fueros Y sé que hay Absolutamente jerarquías Pero lamentablemente Uno ya Realmente no puede confiar en nada Entonces Toda la razón Lo que teníamos A partir de esos audios Y la investigación Perdón Que se le sigue La fiscal de Sandra Castro Y Rocío Sánchez Es que el señor Chávarri Pertenecía justamente Estaría involucrado Con esta red Tiene que investigarse Que no piden lo mismo Con el señor San Martín Que llamó A un juez A pedirle un favor Por su hermana Entonces Chávarri Es Satán Y San Martín Es San Martín ¿Por qué? La peor situación Tiene el vocal Y nadie dice nada No le piden Que lo saquen Que lo jugan Que lo hagan Por favor ¿Dónde? ¿La misma vara? Estoy reventado Así es Tú has hablado de San Martín Y yo no puedo hablar De Bolívar Pero no hay que olvidar Que Chávarri Que Chávarri Pero a ver San Martín En lo más álgido A Domingo Pérez Y a Rafael Vela En el caso de la vallata Antes de que lo sacara Antes de que lo sacara Pero la crítica A San Martín ¿No es lo mismo? No, claro que sí ¿Por qué no lo critican? El Congreso debería Levantar la limón Para investigar También a San Martín Por ese caso Claro que sí Todo el hablar De Chávarri Y de San Martín No se habla nada Encima lo han hecho Coordinador De no sé qué cosa La santificación Aureola Santo Patrón El Poder Judicial Oye Pero hoy día Estamos llegando A tales extremos De que la excepción Es quien no está Siendo investigado Claro Esto es una lucha De todos contra todos Yo te denuncio Tú me denuncias Y el verbo denunciar Se declina En todos los tiempos Y espacios Ya, ahora Vamos a otra denuncia A ver, otra denuncia Ya, a ver Otra Es una especie Es una especie De soborno En especies ¿No? En especies Porque fue unos 70 mil 71 mil soles Para remodelación De su casa En Trujillo Se la denunció Ante la comisión De ética Lo van a investigar Incluso Incluso el Frente Amplio Está pidiendo O va a buscar El desafuero De Héctor Becerril Mira El Congreso Y su comisión De ética Tiene que ver Con faltas éticas No tema De delitos El tema Que se ha decidido Denunciado Héctor Becerril Es un delito Es cohecho Ha recibido Una coima Para generar Cuando ha sido Parlamentario Que le entreguen Una obra A no sé Qué recomendado De esta señora Que hizo Que le dieran El piso Se supone El piso O sea Pagó piso Pagó piso Pagó piso Pero esto Esto no es una cuestión Para la comisión De ética Esto es una cosa Como lo que yo Para la subcomisión También Para la subcomisión Constitucional Así es Totalmente Y ¿Qué ha hecho El señor Becerril? Ha Ha hecho una buena jugada Como yo le entiendo ¿Qué implica Pedir licencia? ¿Cuál es la diferencia Entre que él siga Siendo parte De la banca De fuerza popular A que pida licencia Más allá del gesto? Mira Muy sencillo Ese gesto Va a calar En la opinión pública En su momento Cuando quizás No le quieran Levantar el fuero Y diga Él Miren No es que me han Blindado Yo estaba Con licencia Yo no tengo Relación De vinculación Directa Con ellos Voy a decir Otra cosa Que siempre Decía mi mamá Piensa mal Y acertarás Por eso He dicho Lo que he dicho Bueno Yo no tengo Lo conozco Pero relativamente No mucho Conozco a su hermano Antonio Que fue parlamentario Con nosotros Así es O sea que Antonio si lo conozco Pero él no es político Hace mucho tiempo Y este Yo creo que Él tendrá que enfrentar Esta acusación Y salir adelante Si es que puede probar Su situación Pero que es lo mejor En estos casos Ya no solamente Hablando del congresista Becerri Sino tantos casos Que hemos visto En el parlamento En estos últimos años Dos años y medio La mitad nada más Oye Esto te hace ver Que no ha habido Ningún tipo de selección O los seleccionadores Eran muy malos Porque esto se repite Todas las semanas Hay una situación De esta Dos cosas Yo estoy Consiento contigo Con que la selección Del equipo técnico De los partidos Ha sido muy mala De todos De todos Pero a eso agrégale Que el voto preferencial Hace Que El director técnico Establece un equipo Y después viene la barra Y te cambia el orden Entonces pone A los que estaban adelante Atrás Entonces Hay doble problema Mala selección Del equipo Y peor selección De la barra brava ¿Cuál es el criterio De la barra brava? Simpatía Simpatía Pero además La barra brava Como dice Fernan ¿Quiénes son? Todos los electores Que siempre dicen ¡Qué horror! ¿Cómo puede ser Parlamentario Fulano de tal Que no tiene Este historial Que no tiene Esta hoja de vida Si no tiene Este currículum Si no tiene Este prontuario Viejito Tú lo elegiste Elige mejor Exactamente Bueno Pero acá tenemos Un tema No hay acusaciones Graves por delitos Digamos en el parlamento Varios hemos visto El congresista Por ejemplo El tema El congresista En don aire De APP Sigue todavía Su curso Entonces Pero discúlpame Un minutito Tiene que seguir Su curso Porque hay un artículo 25 En el reglamento Del congreso Que tiene fuerza De ley Que te dice Señor Para meterlo Adentro Y darle La Levantarle La inmunidad De arresto Tiene que ser En instancia Definitiva Y todavía No hay Instancia definitiva Pero si él no fuera Parlamentario Él estaría Pero es Por eso Por eso es que La ciudadanía Le ha dado un blindaje El solo hecho De ser parlamentario Lo hace El ciudadano Le da Totalmente El ciudadano El día que vota El día que vota El ciudadano Le da un as No cumpla Su sentencia Es que la sentencia No sea La primera Sino sea La final Que si hay Un recurso Impugnatorio De esa sentencia Condenatoria Pero esa inmunidad Justamente para Debatir el tema De la inmunidad Esa inmunidad No debería ser Porque yo entendía Que era así Para digamos Persecución política Persecución religiosa Porque hay dos cosas Pero nadie percibe Políticamente De esa manera Hay la inmunidad De arresto De arresto Que es una cosa Y la inmunidad De proceso En que tienes Toda la razón No estás evitando Que se procese Sino tienes que autorizar Que se arreste Pero si la ley De organización Del Congreso Que se llama Reglamento Te dice Que no puede Hacerlo eso El Congreso Hasta que haya Última instancia Pues hay que esperar La última instancia Bueno El Poder Judicial Tiene otra posición La hemos escuchado Ellos dicen Que ya basta Con la sentencia Que tiene su instancia Para levantar El Poder Judicial No se equivoca Y no se equivoca Todos los días Se equivoca El Poder Judicial Y no entonces El Congreso de la República Que la ha vuelto Está en el reglamento Artículo 25 El punto es el siguiente ¿Por qué ese ciudadano Que es parlamentario Tiene un joker En el juego Para dilatar La situación De su arresto? Porque los ciudadanos En la del voto Se lo han dado O sea No vengan a decir No es que los parlamentarios Se han confabulado Eso está en el reglamento Desde hace siglos Y está en otros países Cuando tú elijas A un parlamentario Tienes que saber Que le estás dando Una protección especial Si tú vas a elegir A un prontuariado Si tú vas a elegir A una persona Porque además También tiene la hoja de vida Para saberlo Y la gente A pesar de eso Sabe y vota Entonces Son los ciudadanos Los que lo blindan No son los del resto De los parlamentarios Entonces Estamos eligiendo Prontuariado Nada más entonces Bueno, pero Por lo que estamos A ver, a ver, a ver Pero si tú ya no puedes Llamar a los parlamentarios Por su nombre Sino por su delito O sea Realmente es así A ver Hay de todo Hay de todo Con excepciones Con excepciones Lamentablemente Lo que pesa más Son las denuncias Que le hemos puesto A la semana Y eso le hace daño A los buenos parlamentarios Por supuesto Que le hacen daño Pero los que eligen A los malos Son también los ciudadanos Yo sería mejor Que se juren en salud Los buenos parlamentarios Serían Mira, mejor Sigue tu proceso Aparte Pero no tienes votos Suficientes Pues Pero así tuvieran No pueden No pueden Dejar de cumplir El reglamento Porque los primeros Que tienen que cumplir Las normas legales Son los parlamentarios Me dicen que ya No me di cuenta Se nos pasó el tiempo En estos casos No te das cuenta Si le has dado al fiscal Nuestro tiempo Un comentario Un comentario Chiquito Si quería Sobre el caso De feminicidio Que hemos vuelto a ver Porque no se puede repetir Estamos Ni acabamos El segundo mes del año Y hay un nuevo caso Denunciado en San Juan De Lurigancho Una mujer Voy a decir algo Que no les gusta A muchas señoras Y a mucha gente No todo Lo que se llama Feminicidio Lo es El feminicidio Tiene que ser De odio Lo que no es De odio Es homicidio Por su condición De mujer Por su condición de mujer Pero de una persona Una persona Que sea expareja Pareja o persona vinculada No toda persona Que odio